Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Gracias, muchas gracias a todos los que hacen posible este magazine en familia. Nuestro tema para el día de hoy es la fe y la magia. Fe y magia. ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿En qué se diferencian? De eso vamos a hablar. Yo creo que mucha gente cree que la fe y la magia tienen un cierto parecido. Porque a veces cuando se presenta algo como mágico, es como si fuera un milagro, como los milagros que se logran a través de la fe. Entonces hay personas que creen que los resultados de lo mágico y los resultados de la fe son bastante semejantes. En ese sentido, como que se parecen. En realidad la diferencia es total. Y creo que es muy importante que esto lo tengamos claro. Sobre todo los que somos católicos, debemos tener muy clara la diferencia entre lo que es magia y lo que es fe. Son dos cosas totalmente distintas. Y te describo la diferencia de esta manera. A ver, ¿qué es lo que quiere la magia? La magia lo que quiere es darle poder al ser humano. Poder para lograr sus deseos. Poder para satisfacer sus anhelos o solucionar sus problemas. Eso es lo que quiere la magia. Darle poder al ser humano. ¿Y de dónde se supone que la magia va a sacar ese poder? Pues se supone que lo va a sacar de los espíritus. O se supone que lo va a sacar de sustancias extrañas. O se supone que lo va a sacar de las fuerzas desconocidas o escondidas de la naturaleza. Así como, por ejemplo, algunos indígenas hablaban de los espíritus de las montañas. O así como se supone que hay pociones o bebedizos que tienen un determinado poder. O sea que lo que quiere la magia es canalizar fuerzas sobrenaturales. Podemos llamarlas fuerzas divinas en cierto sentido. O así lo experimenta la gente. Como tomar esas fuerzas divinas y ponerlas al servicio del hombre. Y por eso yo me atrevo a hacer este resumen. Yo me atrevo a decir esta frase. La magia es Dios al servicio del hombre. Las fuerzas escondidas, las fuerzas ocultas, las fuerzas sobrenaturales. La fuerza de Dios al servicio del hombre. La fe es exactamente lo contrario. La fe queda perfectamente descrita en aquella petición que hacemos en el Padre Nuestro. Le decimos a Dios, a Dios Nuestro Padre le decimos, hágase tu voluntad. Entonces observa bien, la magia es pretender que Dios esté al servicio del hombre. La fe, en cambio, es el hombre al servicio de Dios. La magia es que se cumpla mi voluntad, lo que yo deseo, salud, dinero y amor. La magia es que se cumpla mi voluntad, la fe, en cambio, es que se cumpla la voluntad de Dios. Ahora entiendes por qué van en direcciones contrarias. Una cosa es la fe y otra cosa es la magia. ¿Cuál es el grave peligro de la magia? El grave peligro es que en la búsqueda de algo que me dé poder, pues yo no sé finalmente con quién me estoy metiendo. Es como una persona que llegara a una ciudad desconocida y necesita muchísimo dinero y entonces busca por cualquier parte y por los barrios más tenebrosos de esa ciudad quien le puede dar mucho dinero y seguramente puede encontrar un usurero, un agiotista o un mafioso que le dé mucho dinero, pero ¿a qué precio se lo va a dar? Ese es el problema. El que anda con el cuento de la invocación de espíritus y de las sustancias mágicas y de ese tipo de mundo nunca sabe con quién se está metiendo. Por eso vamos a pedir a Dios que nos confirme la fe. La fe, que es la que puede darnos la victoria.